Entre todos Con una cartelera artística En el tradicional palenque Bueno, pues van a venir muchos artistas Los baratitos, los baratitos, baratitos Ahí enfrente cuestan dos mil y pico Los caritos, pues cuatro mil y pico ¿Cinco mil? Sí, sí Fíjate, hoy empieza el Julián Álvarez En lo que es el palenque El palenque Pero ahora va a haber otro escenario Que se llama la explanada de las estrellas Y hoy se presenta a Marco Antonio Solís ¿A cuál te gustaría? No, pues a Marco Antonio Solís Yo también De calle, de calle Es más mi estilo, obviamente Sí, sí, sí Y además va a estar el Teatro del Pueblo También donde se van a presentar otros artistas Órale, pues qué buena onda Pero ahí, mira, por ejemplo Ahí hay artistas Junior, Junior H Yo no sé quién No, pues es la chamacada, pues Sí, ¿verdad? Sí Es como Christian Nodal Es como el No, Christian Nodal, sí Sí, lo tengo bien ubicado Pero ahí el Carlos Rivera El Alejandro Fernández La arrolladora El Limón Esa es famosísima María José En el palenque van a estar Pero se va a poner bien, ¿eh? Sí Va a haber tres escenarios El palenque va a ser diario Pero los otros escenarios Va a estar brincado Va a estar salteado Bueno, pues ahí está Para quienes quieran ir Y gastarse una lanita Ahí va a estar Y luego la pisteada Ahí están los precios Por si quieres La pisteada Es bastante carita Bastante carita Nada más Pongan cuidado Que no les vayan a dar Una cheve De sobras de cheve Ahí están los precios Ahí están los precios Ahorita Julián Para ir a ver Julián En el redondel Cuatro mil cuatrocientos ochenta Por cabeza, ¿eh? Si vas con tu dama Con tu compañera Con tu esposa Tu novia Tu amiga Pues ya échale ahí Un diente Y súmale Lo que vas a pistear Y lo que le vas a poner A los gallos Y lo que le vas a meter Al gallo Si es que te gusta apostar Que normalmente sí Si te quieres ir a general Allá arriba Hasta allá Seiscientos ochenta pesotes Ah, vale Allá arriba Arriba, arriba Y se oye bien También Se oye bien Y se ve bien Esa es la verdad De modo que ahí está Esos son los precios Que están ahí en cartel Son los más caros Porque Alejandro Fernández Cuesta lo mismo Cuatro mil cuatrocientos ochenta Si son de los más Más, más caros Ahí están ¿Quién está hasta abajo? ¿Quién es el último? ¿Quién cierra ahí? Si lo podemos ver ¿Sube o ya no sube? Ah, sí Ah, Beli y Beto Ah, es una tardeada Allá para cerrar Ahora Beli y Beto Pues mucho gusto Beli y Beto Sí No sé qué Ah, mira Marco Antonio Solís Cinco cuarenta Cinco mil cuarenta Y Cristian Oral Cinco mil cuarenta No, estos son los Estos son los meros meros Petateros Los que sí cuestan más Y en la zona B Cuatro mil cuarenta Y hasta arriba Seiscientos ochenta pesos Bueno, pues ahí para todos Hay para el que quiera ir a verlos En la cuestión de la De la Expo GAN Durante muchos años Muchos, pero muchos años Muchos años Los gobiernos conservadores Neoliberales Esos que Que hacían buenas carreteras Y todo En la Expo GAN O sea, en la Unión En la Unión Regional Ganadera de Sonora Había poco más De noventa organizaciones civiles ¿A los que se les tiraba? De beneficencia Que les apoyaban Año con año Después de cada Expo GAN Porque deja un Una lana impresionante Y les daban Los cinco mil Los cinco mil Dependiendo El tipo de beneficencia Y el tipo de gente Que ayudaban Y era una cosa maravillosa Y eran algunos millones De pesos Los que Bueno, pues ya lo quitaron Ya lo quitaron Porque Pues ya saben Ahora no se ayuda a nadie Fíjate Lo quitaron desde Padre Ese Desde Padre Ese Desde Padre Ese Desde Padre Ese Tristemente Ojalá que la Unión Ganadera Ahí que está ahora Pues reaccione Y ayuden a la gente O sea De ese dineral que llega Ahí De gente que se emborracha Y gente que todo eso Pues una pizcachita A esos grupos vulnerables Para ayudar a gente Que realmente lo necesita Digo Sobre todo Sobre todo Que el gobierno federal No apoya a esa institución No, no Ya el peso por peso Ya no existe El gobierno federal Nomás apoya a quien Yo quiero A quien yo quiero O sea El dinero del gobierno El dinero de los impuestos Es para ayudar a quien yo quiera No, además para donde Puedan amarrar el voto